qué tal amigos hoy les traigo la baraja de la lotería pero de una manera muy especial porque me di a la tarea de recolectar cada personaje pero en la vida real así es que tomen sus cartas tomen sus fichas porque el juego comienza y sale y se va corriendo con el paraguas el borracho el cantarito la pera el gallo la sandía el nopal el melón la garza la estrella el pescado la araña la botella el pájaro el corazón la palma la corona el árbol el árbol el valiente la bota la bota el pino el gorrito el músico la rosa la rosa la luna la luna el alacrán el arpa el sol el sol el sol la mano el diablito el tambor sale con la chalupa la calavera la calavera la campana el venado el venado el catrín el catrín la sirena el mundo la bandera la bandera el soldado el negrito el apache la escalera el camarón la dama la muerte el caso la maceta el bandolón las jaras el violoncello el barril el cotorro la rana la el 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 el